Buena, 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 buena Evolucion Que pasa? Te logro un cabrón Mira ese mierda de que 4-7 Esta la mierda, tu te crees que esto es Call of Duty? Tu te crees que esto es Black Ops 4? Cabrón, si esto no es Black Ops 4 Eso es lo que es esto? Esto es Battlefield cabrón La mierda Battlefield Es lo que es esto Sii Sigo lo que le dicen eso? La gente mierda Que no saben jugar Cabrón, esto es Battlefield cabrón Los mierda que no saben jugar Dicen que te van los peones Cabrón, que jodida mierda es este juego Verdad Oye, tu sabes donde esta Black Ops 4? Arranca para allá Que jodida mierda cabrón Este juego igual de mierda que tu Por eso porque le dicen pa mierda como yo? Y na gente buena como tu? La gente mierda como tu matan aqui Si, matamos, mira Si cabrón Lo que tu nunca has hecho en Black Ops 4 lo hice yo aqui Que fue un 18-4 Cabrón Yo hice un 41-1 Cuando tu hagas un 41-1 Cuando tu hagas un 41-1 Me hablas Un 41-1 En Grand War Fue que lo hiciste? Cuando tu hagas eso me hablas cabrón Un 41-1 en Grand War En una esquina metido En Team Denmark, papá En Team Denmark, para que aprendas En Team Denmark, el huevo mio Hiciste tu 41-1 Cabrón, yo te envié la foto Yo te envié la foto Que ya te la boca Si, es verdad, es verdad Lo hiciste en Black Ops Halo aqui el 41-1 Ah verdad Ahora cambia Ahora cambia Recuerda que era una que te tiraba en la espalda en Black Ops 4 Era este Tenia que beber patilla Acuerdate Yo tenia que beber patilla Yo tenia que beber patilla Cabrón Contigo Contigo Tenia que beber patilla Para la espalda contigo Acuerdate que a él le dolia la espalda a mi No se No se A donde Cierra el party, baboy Dale para atrás Cierra el party Cierra el party Checa el D-A-A-S ¿Quién es fresa? No me acuerdo Al cuadrado Al cuadrado Tu le das el triangulo Y despues al cuadrado Cuando le das party Creo que es Creo que es Privado, privado Que nada mas te pueden invitar O Paul Lee O Paul Lee Este me botó a mi El mamabicho Este me cago en todo El se fue El se salió Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer party Yo lo voy a hacer Te cago en botas Cuando me besas Que you have been kicked Te cago en botas Y yo lo voy a hacer Un mambo Cuidado Invitale al party Chamo Como puedo tu eres Este Este es Baboy Este esta buscando Que le hagamos Como a critical Donde esta El mierda de este de este tigre Como que se llama Donde esta el mierda este Como que se llama El porqueria de esa que esta hay El bolucho No, el mierda de Bolucho en el que me falta Tú sabes que a mí me sale el mismo error ¿No era Tremendo? ¿Qué estabas jugando con nosotros? Tremendo estaba conmigo Tremendo, Tremendo está ahí Pero ellos están en el Parichat Sí, Tremendo está aquí Pues vámonos entonces Mira Diablo, llegó la rata más grande de este juego Llegó la rata más grande de este juego Peor no va contigo, cabrón Dímelo Espérate que el teléfono mío está haciendo streaming con la computadora Yo tengo un libro aquí de cable, compadre, que ni sé qué voy a hacer Loco, tú estás usando tu computadora, te la voy a comprar Sí Necesito otra, necesito otra Necesito una Yo tengo otra allá abajo, pero es muy lenta Date el control mío de... Rapo TV, Dios mío La mujer del día, no viene moviéndome esto No me hable de eso Ahí no dan un saco de sal Ahí es lo que hay un saco de pelas lo que nos dan Ya que yo estaba en Best Buy Y casi, casi compro un... un vaina Un... un teclado y una vaina para eso Sí, para jugar con el playtechio Dejame mentir tanto, cabrón Con mucho tu viente Ahora, yo estaba hablando contigo Estaba hablando con Moira, mamahuevo Yo uso tus vientes, mamahuevo Oye, lo... me lo puse en la mano Cuenta doscientos y pico, sí Y cualquiera hace un juidero aquí Mire, bacano, hagamos un favor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Casi una vez Compay, yo hice dos kills durísimos ahí Qué campero, ¿verdad? Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra ¿Qué tal? Hay otra, hay otra demasiado duro papá, demasiado duro o ¡Suscríbete al canal! ¿Qué busco yo con bomba? De adentro, frente a la bomba, mano izquierda. Ahí adentro estaba, mano izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dreyos mata al último! ¡A mi me vales! ¡Que te mando! ¡Mátame para que te vea lo que te pasa! ¡Aaaaaajaja! este es demasiado duro yo soy demasiado duro buena mierda un tigre que ni racha tiene quiere coger bombas mira este cabrón tu tienes que de todos los rangos por eso respeta los rangos mira mi level y mira el tuyo respeta los rangos cabrón mira tu level y mira el mio y dime quien tiene rangos respeta los rangos mera hay uno trepado en la construccion 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 no, me dio el camion buena defesa tremendo Vámonos coño estamos 5-0 Vámonos coño 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 Eso es mentira Están en A A tu derecha hay uno, mo, a tu derecha Donde te mataron ahorita, mo, exactamente donde te mataron En la misma escalera No hay nadie, cabrón En la escalera que te mataron, ahí, ahí, ahí On to the next round, pick it up Switching sides Mira, no, 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 no Mira, no, 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 no No me han dejado ni planta. Sí, porque más voy secas que tigera. Se le bajó la revolución. No, tranquilo, que yo no estoy desesperado. Se le bajaron las revoluciones. Se le bajaron las revoluciones. No, no. Qué era esto. No es de matar a uno. Coño, ¿para qué me pego para allá? Me cago en nada Mira, mira a tu abuela, cabrón Te meto a tu abuela Mira a tu abuela ¿Dóna todavía? Ah, no Este, 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 este Dime, coño, ¿por qué te quieres decir joderme? ¿Verdad que tú me odias? Yo no te odio, yo lo que te quiero es meter a este bicho en la boca Cabrón, pero es que yo soy agista el maní Ahí te, yo soy agista el maní, cabrón Mira que embuste ¿Quién tiene esa música? ¿Quién tiene esa música? ¿Date? Pro厲害 Vard white dice que para quitarse la dola Tengo que campear Jaja Pero me la libre Yo no estoy campeando, estoy defendiendo a mi bomba Maduro Maduro Tuvo que campear Que yo estoy defendiendo a mi bomba Mientras tanto, modillo acá arriba Con frío Bueno, Mo, mira, Mo, es un bacano Mo, tú tienes la gacha, tira mi BB por lo menos Para yo matar dos o tres Un level 14, cabrón, cargándote Calla toda la boca Dios mío, pero que campeero Mira, los colegiados le llevo a los... Sí, lo sé que está ahí, pero no es Esta mirada que estaba ahí, bro Este más boy está que tiene un copa del mal y lo falla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 9 15 20 21 22 23 24 25 23 25 26 26 28 30 30 31 Voy a matar por su misión, ¡so es lo que sea! Baby, chal, pichi, 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 ¿cómo que dice la canción? Ahora hace tu canción para tu poder dormir ¡Ay! ¡Holucho! Tú eres hijo mío, como quiera que tú lo pongas, tú eres hijo mío ¡Mira, te vas a ver la madre de este cabrón que está al lado de mi vida! ¡Mira, pichi, pichi, pichi! He dado uno y fue que el plantó Mata a la cabra Está ahí adentro, está ahí adentro, está ahí adentro, está ahí adentro amoy Cabrón, ahí, ahí a la derecha, ahí a la derecha, ahí, ahí Diablo, no tenía más azúcar Yo pensaba que era tremendo que me estaba disparando por las paredes Yo me confundí ahí M động, cabrón, si loalled Cabrón está enfoca Cabrón está enfocada Vamos a ver el carrer. ¡Diablo, co! Cabrón, yo no me explico. Este es al cual. Y yo meto Himalker. No me explico. Aquí estamos con Himalker. Vamos, tequila. Vamos allá abajo. ¡Vamos! Mira el canto de mamabicho. Vamos a ver si es un bicho. Mira eso, cabrón. Mira eso. Papi, que clase de terno. Que clase de terno le metieron a... Vamos. Oye, es que este... No me gusta este lado. Vamos, vamos. Tengo yo la bomba. Peña, te tira a plantar de una vez. El bicho está en lugar. Detenga el carry. Tírate a plantar. Tírate a plantar. Tírate, tírate. Plantar. Diablo, moví esa mira demasiado Está en la caja, en la caja, en la caja de ti, Peña En la misma caja, mano izquierda Mano izquierda La ventana, ventana, ventana Mano izquierda, Peña Checa la bomba, checa la bomba, checa la bomba, la bomba, la bomba De los 18 kills Ah, va, voy, 18 Ah, no, yo me voy Haciendo un triple con Granada cualquiera Los 18 míos fue a plomo limpio No fue en Granada, ¿no? Me voy, me voy, me voy Arranque, mamá huevo, buena mierda Diablo, cabrón Diablo, cabrón 18 kills Ah, no, no, no 18 kills Ah, no, no, no Y este barboy Fronteándome Y así tú me quieres frontear a mí Ah, no No, 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 no Y así tú me quieres Ah, no, no No, no No, no No Gracias por ver el video. 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 Dale a su yes player. Su yes player. El primero de arriba que tiene el muñequito con el plus. Tu me lo vas a sugerir para yo invitarlo. No se nota que tu... El muñequito con el muñequito. El muñequito. ¡Vamos a ver mi dua. ¡Gracias! ¡Vamos a ver mi socio! ¡Héros! ¡Vamos a ver aquí! ¡Gracias! 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 No, 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 vámonos pa' ver que yo la tengo chula, la bella. Diablo, ¿quién me mandó esa granada? ¡Dio mío! Diablo, coge fiato, déjate matar, pues. ¡No! Está bien, está bien. ¿Dónde es que vio un moho? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están estos camperos? En el mismo tiempo que tú nos hablas. Déjate el tigre que queda, déjate el tigre que queda. Oye, oye, oye ¿A dónde? Diablo, ¿dónde estaba? Oh, estaba pegado a la pared Oh, jefe La para, maniquierda, maniquierda, maniquierda Mándalo más para la izquierda No, 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 ahí mismo donde tú estás apuntando, bro Más para la izquierda, por donde está esa puerta Mándalo por ahí, por ahí, por ahí, mándalo Ahí, maniquierda, ahí, maniquierda, maniquierda Míralo Mira, no lo ve Ia, diablo, está ciego ¿Eh? Por el estaba en la esquina, loco Por eso yo te dije mismo, en la esquina, maniquierda No lo veo Coño, este maldito control mío está malo No lo veo No lo veo ¿Dónde queda, baboy? Bien ¿Dónde queda, baboy? Maintain pressure Switching sides Pero venga acá, mire este tigre Mamá huevo, Dios mío Que lidia con gente, loco Hombre, no puedo, estoy ata matando a todo el mundo He estaba campeando, estaba campeando ahí A mí me mató un amigo de ustedes Un amigo mío Diablo, por la ventana, Dios mío No 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 I'm on alert, go. Bájate a plantar. A ese tipo le dimos con todo el mundo ahí arriba. Todo el mundo le disparo a ese tigre que tal vez es arriba, loco. Yo tengo un Femenji ya en mi pistola, hey. Mira que campero, Dios mío. No vamos más. Se lo mandó coger fiado allá. No vamos. No vamos. ¡Gracias! 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 Diablo, al frente Mano izquierda, mano izquierda Míralo ahí, míralo ahí, cáele, 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 cáele Diablo, ese coje así de mierda, Dios mío, cáele Mira lo que le tira, mira atrás de él Ay, Dios mío Él no te oye Él está relajando, perdimos, mira la dejó Wow Después que mató 16, viene y la deja la bomba, el mierda ese Sí, después que mató 16, la deja, eso es lo que estoy diciendo Se me cagrano No 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 Bueno no me siguen ¿dame dos segundos? ¿dame buscar una cosa? a mi teléfono aguante ese mamacuevo ya usted me mató me va a matar de nuevo no lo voy a tirar que estoy buscando una cosa no me vi ni muerta jugando un game stop de esos que rentan por hora mañema sabes lo que yo te digo que tu pagas 30 dólares y dura una hora jugando una vaina así ahí es que él está jugando vamos a jugar por lo que tú quieras te coges fiativo es lo que tú tienes que hacer dime yo no necesito ese cable no lo tengo yo pensaba que te lo tenía diablo ese cable lo hubiera hecho bacana voy a tener que comprar esperate que yo te he metido casi en el bain más loco yo tenía ese cable diablo diablo no lo bote no caiga más no lo pones coges fiativo mamá tanta mierda que habla como el nombre del hanser su nombre maricón es ¿y tú esta gente que está aquí? ¿quién es el chapo? lo invitaste para el pari ya vamos allá esperate para que estoy buscando unos cables aquí oye me voy a meter a youtube el compadre me gusta ¡ay me gusta este dinero! ¡má lo hablo! ¡bueno! ¡ay no, que van a ser águen! ¡cabala chicos! ¡cabala cabala! ¡cabala chica cabala! ¡cabala chica cabala! estamos bien sí, es el de los míos ¿Qué te llevo a Hiko? Juan Bueno, es el momento de la mitad Ahí está ¿Qué te llevo a Hiko? 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 Vamos, la bomba, la bomba, la bomba Atrás del camión amarillo Ahí mismo, ahí mismo Míralo ahí Abajo, abajo Buena Domi, diablo, al frente tuyo Domi, te va a aparecer, mira la mano derecha, buena, quitalo, buena, buena, buena jugada, amor. Que misilada. Del hace cinco años dici. Jejejejejejejejejejejejejejejejej De la cuatro, de la cuatro ves, no estaré n uh Ahora Juancito ¡Dios mío! ¿Viste esa pantea que me dio ese tigre? Tigre es un maniente jugador A todos los movimientos ¡Tú te pones! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dí que... ¡Dios mío! me plantan en B mire ese tigre dios mío, por eso yo no entiendo están ahí, están ahí, llámate al otro que estaba ahí tirando a este lado están ahí en B, están en B se llama a uno de ellos vamos a jugar a cero y cállate ya vamos a jugar a cero y cállate ya de izquierda voy a poner esto vamos a plantar ahí en B, mi gente si ustedes me ayudan, yo te voy a pegar dios mío, pero como que yo estoy dando gimas al que atrás de ti Dome, atrás de ti hay uno ahí mismo la esquina bueno, bueno que salió por el respan de nosotros atrás de ti mismo echasla, echasla dejalo, dejalo, no lo ponga queda, gotcha la barra ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Está ahí atrás del loco! ¡Vamos! ¡Noño! ¡Puer este haciendo reload! ¡Dios mío! ¡Solo como es que man! ¡Ahí mismo la B! ¡La B! ¡Está cerca de la B! ¡Juan tú estás muy lejos! ¡Habéis lo que vamos a quitar a los tanques para que vea la bomba! ¡Está quitando! ¡No tiene que estar jodom! ¡Tiene que estar pendiente la bomba! Mi gente, vamos a engañarlos, vamos para el lado Ahí está, para que me fui para acá ¡Vale a mi! ¡Vale a mi! ¡Vale a mi! ¡Vale a mi! ¡Miren qué embuste! Espéralo ahí! Espéralo ahí Juan que he ido para allá Está medio Juan, apete ¡Mаничela! Se fue a maniquela por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ehi Que vuole hacer, que vuole Ehi 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 Hahahaha Ehi Yico, le que va a ser completo Ehi 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 kicked in support Ehi Gracias. Gracias. Este mapa es nuevo. 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 No, mamá, tú te la pones. Ah, pues tenía que decir. Ah, lo que pasa es que ahí tiene cosas con la lluvia No, 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 no Less than a minute, soldier Voy, 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 voy Diablo, yo no veo a nadie, Dios mío Y para qué se llama esa bomba para... Lo que pasa es que estaba por la... casi... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Coño, pero... ¿Quién por qué se me pegó ahí y no me dejó abrir esa puerta? Mamá huevo de... No, no, ahí yo... No, 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 no... La ventana... ¡Bien! ¡Qué malo que no haga eso! ¡Qué malo que la bomba! ¡Bien! 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 ¡Can! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Por qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vienen en top ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 a todo el mundo aquí por eso voy a saber yo que tú vas a tirar para allá tú tienes que decirlo con cuidado porque voy a tirar para allá para que tú vas a ir pero que sé yo si están tirando a ellos están tirando tubos porque tú sabes que aquí no hay mapa yo no voy a saber de dónde está haciendo sus tiros los tiros no se ven aquí que no nos van a salir los tiros no se ven los tiros no se ven